te doy la bienvenida a la lección divina del martes de la semana trigésima del tiempo ordinario en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor dios que por gracia del espíritu santo infundista en los corazones de tus fieles los dones de tu amor concede a tus siervos por quienes imploramos tu clemencia la salud de cuerpo y alma para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado por jesucristo nuestro señor escuchamos la lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 13 versículos del 18 al 21 en aquel tiempo jesús dijo a qué se parece el reino de dios con qué podré compararlo se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas y dijo de nuevo con qué podré comparar el reino de dios con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa palabra del señor a lo largo del camino que conduce a jesús a jerusalén iba rodeado por miles de personas que se agotaban en su entorno el motivo de esta atracción de las multitudes era la palabra de jesús en el capítulo 12 aparece la sucesión alterna de los destinatarios de la palabra los discípulos la multitud sin embargo en el capítulo 13 el tema dominante es el escándalo de la muerte en la primera parte se habla de la muerte de todos mientras que en la segunda se habla de la muerte de jesús y de la muerte ahorrada a los pecadores para que puedan disponerse a la conversión pero al lado del tema dominante hay otro la salvación ofrecida a los hombres la curación de la mujer encorvada una hija de abraham a la que satanás mantenía atada hacía 18 años es librada por jesús además en el corazón de este capítulo 13 encontramos dos parábolas que forman la unidad temática el reino de dios que es comparado con el grano de mostaza y con la levadura el reino de dios es semejante a una semilla de mostaza esta semilla es muy común en palestina de modo particular junto al lago de galilea es conocida por su singular pequeñez jesús usa esta imagen para expresar su esperanza de que sus discípulos tengan un mínimo de fe si tuvieran fe como un grano de mostaza esta parábola tan sencilla compara dos momentos de la historia de la semilla cuando es enterrada que son inicios modestos y cuando se hace un árbol que es el milagro final por tanto la función del relato es explicar el crecimiento extraordinario de una semilla que se entierra en el propio jardín a lo que sigue un crecimiento asombroso al hacerse un árbol al igual que esta semilla el reino de dios también tiene su historia el reino de dios es la semilla enterrada en el jardín lugar que en el nuevo testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de jesús sigue después el momento del crecimiento en el que llega a ser un árbol abierto a todos el reino de los cielos es semejante a la levadura la levadura se esconde en tres medidas de harina en la cultura hebrea la levadura era considerada un factor de corrupción hasta el punto que se eliminaba en las casas para no contaminar la fiesta de pascua que justamente empezaba la semana de los ácidos el uso de este elemento negativo para describir el reino de dios era un motivo de perturbación para los oídos de los judíos pero el lector percibe su fuerza convincente es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en tres medidas de harina para conseguir una gran cantidad de pasta jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las tres medidas de harina después de un tiempo hace crecer la masa qué nos dicen a nosotros estas dos parábolas el reino de dios comparado por jesús a una semilla que se convierte en árbol nos acerca a la historia de dios como la historia de su palabra está escondida en la historia humana y va creciendo lucas piensa en la palabra de jesús el reino de dios está en medio de ustedes que ya está creciendo pero que todavía no se ha convertido en árbol jesús y el espíritu santo están dando soporte a este crecimiento de la palabra la imagen de la levadura completa el cuadro de la semilla la levadura es el evangelio que actúa en el mundo en la comunidad eclesial y en cada creyente ahora reflexionemos eres consciente de que el reino de dios está presente en medio de nosotros y que crece de manera misteriosa el reino es una realidad humilde escondida pobre y silenciosa mezclado con las luchas y placeres de la vida has aprendido en las dos parábolas que sólo verás el reino en ti si adoptas una actitud de servicio humilde y de escucha silenciosa oremos dichosos los que temen a llave y recorren todos sus caminos del trabajo de tus manos comerás dichoso tú que todo te irá bien amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tengas un bendecido día y y y y y